Música Hola a todos, no es un nuevo vídeo Y esta vez ya sabéis Otra noticia más de Pokémon Y como ya sabéis, ayer fue lunes Y como ya tenéis que saber de sobra Pues los lunes Si recibe una nueva actualización, el Pokémon sufre Y esta vez Lo que nos trae esta nueva actualización La versión 1.2.7 Es que nos trae de regreso Como ya sabéis, la primera de todas las competiciones Que hubo Que ya se repitió, vale Pero que esta vez vuelve ya por tercera vez Sobre todo para facilitar La captura, ya sabéis Del poderoso Arceus Ya sabéis que es un ultra reto Y al ser local y tipo lucha Pues es eficaz contra él, vale Sobre todo viene porque Vienes para ayudar para lo de Arceus Y también Para los que no tuviese Tuve la Lucarita Porque ahí empezó a jugar Hace un poquito Que también hay mucha gente Que ha empezado a jugar hace nada Y claro, no tiene las mismas facilidades Que tuvimos nosotros al principio Cuando empezamos a jugar Como siempre Para no hacerse con la Lucarita De maga piedra de Lucario Como ya tienes que saber Aquellos jugadores Que dentro de esta semana Vale, solo esta semana De un sábado y domingo Entren en la clasificación Entre los 15.000 mejores en Europa 30.000 en América O 60.000 en Japón Y si ya tenemos una Lucarita Y quedamos en uno de los puestos Que ya he mencionado antes Pues recibiremos una joya Aunque también Aunque no nos clasifiquemos Recibiremos como compensación Otra joyita, vale? Esta vez no son dos joyas Por la izquierda de la clasificación Si no es una Además el que ya tenga la Lucarita Lo suyo sería participar una vez Y ya está Pues al menos para conseguir Una joya de compensación Porque aunque intentemos clasificarnos Ya tenemos la joya Entonces ya tenemos la Lucarita Y no vamos a conseguir dos joyas Entonces Lo suyo sería participar una vez Entrar en la clasificación Y aunque no entre vosotros Entre los mejores Al menos conseguiremos una joya Y dejaremos jugar Sobre todo a los nuevos jugadores Que intenten conseguirla Luego Carita, vale? Yo he jugado solo una vez Y no sé si he conseguido 7000 puntos, vale? Porque como ya sabéis Son por turnos, vale? También os tengo Un pequeño regalito Sobre todo para los que me veis Que estáis ahí todos los días Y es que también se ha añadido Una nueva contraseña, vale? Que la podremos congiar Hasta el 30 de septiembre Que es la que podemos conseguir Una joyita de regalo, vale? Solo ya sabéis Introduciendo la contraseña En el apartado de contraseñas, vale? La que estáis viendo en pantalla, vale? Y también Aparte de lo que ya sale Esta semana Pues os puedo anunciar Un poquito Ahora la siguiente semana Sobre todo para los que ya tienen Pero en los carita E ir preparando Ya los Pokémon Para la próxima, vale? En la web especial japonesa Nos ha adelantado Un poquito Y es que el próximo lunes Tenemos otra competición Esta vez será Mega Blessiken Que ya sabéis Como siempre Duran una Una semana de duración Hablo habitual De una competición, vale? Así que el próximo lunes Al domingo Tendremos otra competición Así que ya tenéis Un poco más superiores Lo que va a entrar La siguiente semana, vale? Aunque luego ya sabéis Que yo os especifico Un poco más La misma semana Con la actualización Así que os puedo decir Que podéis ir preparando Todos estos Pokémon De tipo de boca Tierra o agua Porque seguramente Que también haya Un Mega Turbo En el juego En esta competición, vale? Si quedamos Entre los mejores Como en la Como en la anterior Competición De Mega Manetri Me parece que era, vale? Y nada más Esto es lo que hay de noticia, vale? Así que lo más importante Espero que lo sepáis Que os... La competición De Mega Lucario Que hagáis la contraseña, vale? Y pues eso Ir preparando sus Pokémon Para la de en el siguiente Mega Bletchy game, vale? Y nada más Esto es lo que ha traído Esta nueva actualización Ayer lunes Me parece que fue No sé, ayer fue lunes Claramente Y nada más Así que ya en serio Tienes que hacer Dar a like Suscribiros Seguir disfrutando Este pedazo de juego Que encima es gratuito, vale? Es muy importante Es gratuito Y nada más Así que gracias por ver el video Nos vemos en los próximos Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!